Muchas gracias. Permítame. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Lo de siempre? Por favor. Oye, qué fuerte traes el pelo. ¿Cómo lo estás cuidando? Empecé a usar Tio Nacho Orbolaria. ¿Te acuerdas cómo se me caía el pelo? Tio Nacho lo cambió por completo. Fórmula combina jalea real con ingredientes anticaída como chile y jojoba. Fortalece el cabello y disminuye la caída. Un pelo recargado de vitalidad. Y ahora ya no se ven cabellos por ningún lado. Tio Nacho Orbolaria. Para un cabello y un planeta realmente saludables. Cuando la pasión se enfría, un simple accidente... Puede subir. ...desata una obsesión. Estás en mi mente. Eres lo único que pienso. ¿Me amas? Claro que te amo. Y en un instante, sus vidas cambiarán para siempre. Quiero que sigas a mi esposa. Richard Gere, Dayan Lane. ¡Dime qué le hiciste! Infidelidad. Domingo 13 de noviembre a las 10 de la noche en Cinemanía. Canal 6. Conéctate. Teatro Hamlet presenta la historia más linda de Navidad. El mundo mágico de Santa Claus. Editorium Centro Español. Domingos 6, 13, 20 y 27 de noviembre. Dos funciones, 10 y 11, 30 AM. Admisión general, 8 dólares. Dirección y producción, Nelson. Conéctate de lunes a viernes con las profundas historias nunca antes vistas. Y es que el ser papás es algo tan maravilloso que muchos actúan de manera incorrecta y arbitraria para conseguir esa familia que tanto se anhela. Que te conmoverán. Pero no hay que desanimarnos y tirar la toalla. Aún en las adversidades debemos que ver las cosas positivas. La Rosa de Guadalupe. De lunes a viernes, seis de la tarde. Por Canal 6. Conéctate. Cuando tenía colitis, el dolor era constante, casi insoportable. El abdomen inflamadísimo. No podía comer muchísimos alimentos. Yo creo que eso no es calidad de vida. Desde el primer día que tomé QG5, sentí la diferencia. QG5 es un medicamento de origen natural que alivia la inflamación, espasmos, gases, dolor y distensión abdominal. Me gustaría que otras personas que sufren de colitis también les cambien la vida. QG5 alivia los síntomas de la colitis. QG5 alivia los síntomas de la colitis. Estás viendo el analfabeto. Como te preguntarás, ¿cuál es el primer edificio? El ást whisper en la colitis.